Buenos días, esto es Impacto BTV Matutino, estamos listos para informarle a lo largo de esta jornada informativa. Depresión tropical dejará fuertes lluvias en el país y ya cuatro departamentos se encuentran bajo alerta. Estamos historiando y vigilando un evento meteorológico de presión tropical que está ingresando ya las bandas nubosas a los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y El Paraíso en esta tarde noche. Buenos días, emparo a las enfermeras por reclamos laborales. No han ido ni al Congreso, pero sí les han pagado su salario y entonces nosotros que hemos ido a los hospitales, hemos ido a los centros de salud y hemos ido a todos lados a trabajar y más y más promesas y promesas y promesas y promesas. En este momento nosotros queremos que esa promesa sea real. El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, anuncia su regreso a la política. Es decir, hay que apoyar al Partido Nacional, mi partido, mi partido que tengo mucha, le debo mucho mi partido yo. Y además de esto, tiene usted que entender y todos lo sabemos que tenemos que hacer acopio de otras fuerzas políticas. Gobierno asegura exportación de buen camarón a México. Entonces, de lo que es no Honduras, sino lo que es el sector, entonces ellos tienen su sospecha. ¿Qué hay que hacer? Desacreditar ese extremo y evidenciar que desde Honduras, el camarón que se exporta es porque se produce en Honduras y que no es producto de una triangulación de que están revendiendo. Extraditan a un nuevo hondureño, el número 38 a los Estados Unidos, Walter Pérez, con la información. Buenos días con usted. Buenos días compañeros, en efecto, hace unos minutos ha salido del comando de fuerzas especiales el hondureño Erasmo Ávila Palacio, de 47 años. Un hondureño que está siendo requerido en calidad de extraditable por el gobierno de los Estados Unidos, presuntamente por vínculos relacionados a la narcoactividad. Me acompaña el portavoz de la Secretaría de Seguridad, el subcomisario Edgardo Barahón, en torno a la captura en su momento de este hondureño, señor. Y obviamente hoy se consume ya su extradición. Buenos días. Muy buenos días, Walter. A las personas que se informan con los espacios informativos de BTV hasta ahora la mañana. Como usted lo dijo, hace un momento salió esta persona en las cápsulas de seguridad, custodiado por elementos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y apoyado por la Dirección Nacional de Bilega de Transporte. La ruta que se lleva es a la terminal aérea de Palmerola, donde va a ser entregado por parte de nuestro gobierno a representantes del gobierno de Estados Unidos, que en su momento lo solicitaron con motivos de extradición. Esta persona se convierte en el sexto hondureño, que en este 2023 es entregado a gobiernos extranjeros, donde se le lleva procesos judiciales. Esta persona fue detenida en agosto de este año en un sector del municipio de Limón, en el departamento de Colón, ya que existía una orden de captura emitida por un juzgado con competencia nacional en materia de extradición desde el 2022, ya que el gobierno de Estados Unidos presentó una solicitud ante la Cancillería de Honduras, porque se le considera una persona que habría participado en la introducción de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, o al menos esos son los cargos que se le presentaron a él en un distrito, una corte de distrito en el estado de Virginia. Esta persona, en la terminal aérea de Palmerola, después de que se le haga el mecanismo migratorio de salida, va a ser entregada a las autoridades estadounidenses que nos llevarán en un vuelo comercial hacia Estados Unidos. En las últimas horas, él tuvo la oportunidad de despedirse de sus familiares, acá en la base de fuerzas especiales, donde estuvo recluido, esperando que se completara su mecanismo de extradición. En las últimas horas también se le hizo una evaluación médica por parte del personal de sanidad policial para certificar o garantizar que esta persona está en perfectas condiciones para poder viajar. Concluido, señor, ¿uno queda pendiente en ser extraditado? La Policía Nacional hace los mecanismos de coordinación y estamos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia emita ya, después de que estas personas son vencidas en juicio y son autorizados sus procesos de extradición, en lo que va de la implementación de esta medida, o retomada esta medida en el 2014, son 38 hondureños y hondureñas los que han sido ya entregados en el marco del proceso de extradición y esperaríamos nosotros que a medida que se vayan autorizando otros casos, pues hacer mecanismos similares como el que se hizo en horas de la mañana de este día desde la base operacional de Los Cobras, acá en Tegucigalpa. Muchas gracias. El subcomisario Edgardo Barahona Erasmo Avila Palacio, de 47 años de edad, el hondureño número 38, en ser extraditado o afrontar a la justicia norteamericana por cargos relacionados al narcotráfico. En mi reporte, compañeros, si no hay consulta con ustedes, buenos días. El subcomisario Edgardo Barahona Erasmo. Las enfermeras profesionales se mantienen en paro de labores a nivel nacional, y esto debido a que están exigiendo su pago de salario y otros derechos laborales incumplidos por parte de la Secretaría de Salud. Movimiento no se detendrá, y al que se lo ponga se le aplastará. ¡Ve, adelante, que la lucha es constante! ¡Cumbra nuestros derechos! ¿Quiénes somos? ¡Enfermeras profesionales! Gritando consignas y con pancartas en mano, enfermeras profesionales abandonaron sus puestos de trabajo para realizar asambleas informativas exigiendo el pago de un rosario de derechos laborales incumplidos. Es el incumplimiento a todos los derechos que nos asisten, entre ellos el pago de IPC, el reajuste salarial, el 10% de especialidad, el plus administrativo, el pago a los compañeros de contrato que no se les ha pagado aún, el pago de sueldo variable, en fin, todo esto tiene que ver con la parte financiera, que el gobierno no nos ha cumplido con los pagos que nos corresponden. Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Salud, las licenciadas en enfermería advierten que este paro de labores se mantendrá durante los tres turnos de atención en todos los centros asistenciales del país. ¿Cuál es el llamado, entonces? No, nosotros nos vamos a mantener firmes hasta que nos den una respuesta positiva. ¿El mensaje a la población que al final resulta afectada con este tipo de decisiones? Quiero decirle a la población hondureña que las salas de emergencia, así como son de estados críticos, no están descubrientes. Hay licenciadas en enfermería profesionales que están en sus áreas y no las han abandonado. Todas esas áreas de críticas y de emergencia no están abandonadas. Ante esta común problemática en el sistema de salud, los pacientes nuevamente son los afectados con una mala y tardía atención médica, mientras que la Secretaría de Salud no brinda una solución y las enfermeras amenazan con agudizar las acciones y salir a las calles a protestar. Por su parte, las enfermeras profesionales de la zona norte del país aseguran que mantendrán las medidas de presión al reportar que sus salarios permanecen atrasados, así como el incumplimiento de acuerdos. Y hemos sido personas trabajadoras, usted no mira a las señoras de azul normalmente en asambleas, las mira en los hospitales, en los centros de salud organizando. Y el gobierno sabe la calidad de recursos que somos nosotros. Ellos saben, la CESAL sabe quiénes somos nosotros. La CESAL sabe, sabe que somos profesionales de alta. Entonces, ¿qué le pasa a ellos que no cumplimos? Le preguntamos a los diputados. ¿Irían ellos? No sé si han, creo que no han ido ni al Congreso, pero sí les han pagado su salario. Y entonces, ¿nosotros qué? Hemos ido a los hospitales, hemos ido a los centros de salud y hemos ido a todos lados a trabajar y más promesas y promesas y promesas y promesas. En este momento, nosotros queremos que esa promesa sea real. Porque los derechos de nosotros no son negociables con nadie, con nadie, con ningún político ni con ningún gobierno de turno. Son nuestros derechos. Y eso lo tenemos bien claro. Más adelante contactaremos a la presidenta del Colegio de Enfermeras. Por otra parte, en un tema trascendental también, alrededor de 26 días han transcurrido desde que los transportistas nacionales no han podido tener una respuesta positiva por parte del gobierno ante las medidas impuestas por Costa Rica en cuanto a su ingreso a ese país. Por lo que ha dado un ultimátum a las autoridades para que se pueda solventar esta situación. Por los momentos, respuestas no tenemos. Estamos esperando que fuimos invitados para hoy a las 7 con el presidente Zelaya para que le dé solución a esto. Ya definitivo, porque estamos a 26 días hoy echando en cuenta el feriado morazánico. Ya no podemos más. No podemos esperar más. Hemos hecho 13 paros pacíficos sin estorbarle al pueblo hondureño y de no haber, como dicen, humo blanco hoy o lo más tardar mañana, cerraríamos las tres fronteras. Y bajo una ordenanza municipal, las autoridades realizan inspecciones en negocios nocturnos de la capital. Dimos lo que son la supervisión de estos negocios y expendios de vidas alcohólicas en el cual pudimos con el cierre de tres ya que cumplen con lo que es la madrugada segura. La madrugada segura es una ordenanza municipal que comprende y estipula un horario establecido para este tipo de negocios que nadie, pero nadie, absolutamente nadie puede estar abierto después de las dos de la mañana. Estos negocios, aparte de que incumplían con la ordenanza de madrugada segura, tenían también la falta de lo que es la contaminación sónica. La contaminación sónica especifica en el plan de arbitro los decibeles aptos para este tipo de negocios o para barrios y colonias que mucha gente desconoce, por lo cual hemos estado también supervisados lo que son barrios y colonias. En cuanto a la crisis legislativa, el vicepresidente del Congreso Nacional, don Razel Tomé, responsabiliza a 25 diputados del Partido Nacional de boicotear y retrasar la elección del fiscal general y fiscal a punto con el fin de cuidar sus propios intereses. Además, afirma que solamente libre le corresponde proponer el fiscal. Bueno, nos dijeron a nosotros las autoridades y las agencias de investigación del Estado que hay 25 políticos del Partido Nacional que están siendo investigados por actividades de crimen organizado y otros actos de criminalidad que son los que boicotean la agenda. Dice que estos políticos son los que tienen ese tema de impedir que se pueda realizar el proceso de excepciones, que son los que han torpedeado, boicoteado y bloqueado la agenda del Congreso. Y en las últimas horas, el expresidente de la República, hablamos de Porfirio Lobo Sosa, ha anunciado su regreso a la política. Asimismo, ha dejado un mensaje a Mel Zelaya. Hay que apoyar al Partido Nacional, mi partido, mi partido que tengo mucha, le debo mucho mi partido yo. Y además de esto, tiene usted que entender y todos lo sabemos que tenemos que hacer acopio de otras fuerzas políticas y de otros sectores sin partidos independientes, que se yo, pero que quieren y van a luchar por que salgan estos de los que están ahí en el gobierno, porque sinceramente lo están haciendo muy mal. Este gobierno es un desastre. ¿Y cuál es la posición del Partido Salvador de Honduras? En vista de que sigue la parálisis legislativa, los diputados de ese partido reiteraron que están dispuestos en base a la ley, conjuntamente con las demás bancadas de oposición, a que se haga la convocatoria a sesiones extraordinarias para retomar los temas de interés nacional. Comentarles que antier, el Partido Salvador de Honduras, sesionó su bancada y determinó acudir a una sesión extraordinaria para que nosotros podamos darle celeridad a esa agenda legislativa que está olvidada. El país no puede tener un Congreso que no trabaje. Tenemos un mandato constitucional y es sesionar y es aprobar, improbar leyes, reformar, derogar. Es lo que permanentemente tenemos que hacer como diputados. Es más, se nos está pagando y por eso hay un hartazgo por parte de la gente hacia el Congreso Nacional porque piensan que en su mayoría no se trabaja. Y el encuentro Palenque-México finalizó. Esto para abordar el tema de migración en los países de la región, en donde se acordó respetar los derechos humanos de cada uno de los migrantes. Presidentes, primeros ministros y cancilleres de diez naciones arribaron a Palenque, Chiapas, México durante ese fin de semana atendiendo la invitación del mandatario del país azteca Andrés Manuel López Obrador para desarrollar el encuentro migratorio por una vecindad fraterna y con bienestar y así formar una propuesta conjunta que ayude a contrarrestar el gran flagelo que acecha a las naciones, por lo que se comprometieron a desarrollar una cooperación regional en temas de seguridad, comercio y empleo. Seguridad energética incluyendo energías renovables y avance hacia la descarbonización, autosuficiencia sanitaria, comercio e inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico, combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas, la corrupción, fomentando la cooperación en seguridad. Entre los asistentes asesor la presidenta de Honduras Xiomara Castro quien también realizó encuentros bilaterales con los homólogos de Venezuela y México. El compromiso de la mandataria aseguró el canciller de la República Eduardo Enrique Reina es que se garantice la dignidad humana de los migrantes y además generar mayor inversión que brinden grandes oportunidades a los hondureños y evitar su salida irregular hacia otros países como Estados Unidos. Uno de los temas más interesantes son las causas normales, el desarrollo social, económico, las oportunidades, el trabajar juntos con todos los países para desarrollar nuevas posibilidades en temas como empleo, inversión, seguridad alimentaria, temas que a la presidenta también le interesan mucho, el retorno de los migrantes, la atención de menores que viajan, niños y niñas, que también es un tema que le interesa a la presidenta. Un tema primordial dentro de la agenda fueron las medidas coercitivas unilaterales interpuestas contra países de la región, particularmente Venezuela y Cuba por parte de Estados Unidos, ya que esto contribuye en gran medida a los altos índices de la migración, pero los muros quizás no son lo peor para los migrantes, ya que existe un camino diferente y macabro al cual se enfrentan, aseguraron. El presidente Gustavo Petro reveló un método que estaría utilizando el plan del cuerpo para torturar y matar en el tapón del Tarién, frontera entre Panamá y Colombia donde cientos de migrantes no viven para contarlo. También la pobreza, la crisis climática y el bloqueo económico a diversas sociedades que hace, por ejemplo, que entre un 60 a un 70% del crecimiento del éxodo que pasa por el tapón del Tarién en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, sea de venezolanos. Esas crisis diversas en América más la pobreza más la crisis climática está garantizando un flujo cada vez más creciente. Mientras México planteó tomar la iniciativa y no esperar soluciones de fondo por parte de los Estados Unidos, ya que se debe actuar para ayudarse mutuamente. Hemos avanzado con el gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, es muchísimo más el recurso que destina al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. Se conoció que Estados Unidos y Canadá solicitaron estar presentes en este encuentro al igual que las autoridades de las Naciones Unidas, una petición que fue rechazada tras tratarse también de propuestas más reservadas que posteriormente serán presentadas al presidente norteamericano Joe Biden. Informo para ustedes Janet Flores. Pausa comercial cuando retornemos Conater inicia licitación para modernizar sus servicios. Honduras se convierte en un país expulsor de jóvenes. Mariela Manzanares con esta información desde San Pedro Scula. Buenos días, Alejandra, en el estudio central de impacto BTB-Majutino. Tal como lo ha mencionado, hay preocupación en ese momento porque Honduras se ha convertido en ese país expulsor de jóvenes a raíz de la gran cantidad de inmigración que se genera de manera diaria considerando que no hay empleo y además se suma a esto la ola de violencia. Me acompaña en ese momento el licenciado César Ramos. Cada vez Honduras, César, sin cantidad de jóvenes a raíz de sus problemas y la inmigración parece ser que sigue siendo ese sistema de salida para ellos. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, efectivamente eso nos dicen las estadísticas de los flujos migratorios de hondureños y hondureñas que toman esta ruta. Nosotros hemos venido señalando que de cada 10 personas que salen del país por lo mínimo 7 son jóvenes que no pasan de 30 a 35 años hacia abajo. Eso es preocupante y hemos dicho nosotros representa una alerta roja en el sentido de que nuestra población es eminentemente joven. la mayoría de la población hondureña está en la etapa de la juventud de Honduras cuenta con un bono demográfico en este momento histórico. Sin embargo, ante la falta de oportunidades en educación, en empleo sobre todo decente, con salarios dignos, nuestros jóvenes y además por razones de la violencia que se vive en las comunidades, nuestros jóvenes se deciden irse en la ruta migratoria, correrse todos estos riesgos y peligros que esto significa en vista de no tener estas condiciones de vida digamos seguras en el país y esto pues es un mal indicador porque el desarrollo de un país está precisamente en el recurso humano y Honduras cuenta con esta fuerza laboral y con esta juventud que es la mayoría en el país pero lamentablemente se nos están yendo nuestros jóvenes y eso pues hay que prestarle atención de parte de las autoridades porque este país de los jóvenes son el presente y son el futuro del país bueno además que se esperan demasiadas situaciones de mejora a esa población pero parece ser que la presidenta Xiomara Castro ha tenido un tanto en el abandono de ese sector César bueno promesas y discursos todos los gobiernos siempre hacen pero la realidad parece decirnos lo contrario la situación de garantía de derechos humanos de la seguridad física psicológica económica de la población especialmente los jóvenes pues no está tan garantizada en el país vemos la realidad de lo que está pasando la falta de empleo la falta de salarios dignos la falta de condiciones de seguridad en los barrios en las comunidades la falta de oportunidades de estudio todo esto desanima y estimula a los jóvenes a tener que irse de nuestro país en busca de mejores oportunidades entonces pues ya pasemos del discurso a acciones concretas nosotros siempre estamos vigilantes de eso la narrativa oficial es muy buena es muy bonita pero en la realidad en lo concreto no pareciera que se está haciendo las acciones que corresponden para garantizar estos derechos sobre todo de la juventud bueno gracias escuchamos en ese momento al coordinador de incidencias de la comisión de acción social menonita César Ramos reacciones en torno a este tema y por supuesto ese llamado al gobierno para una mejora sobre todo en la generación de empleos a la juventud que cada vez más reduce a raíz de los productos de la migración que deja el país nuevamente vuelvo a este principal comandero buenos días buenos días muchísimas gracias inmediatamente vamos a hacer el contacto con Daniela Mejía aquí en la zona central Daniela cuál es la posición a estar en la mañana del colegio de enfermeras ante esta crisis buenos días muy buenos días licenciado Jorge es un gusto poder saludarle en esta mañana buenos días al pueblo hondureño que ya está en sintonía de impacto BTVB por segundo día consecutivo se llevan a cabo las asambleas informativas en el colegio de profesionales de enfermería de Honduras me acompaña en este momento Wendy Reyes quien es secretaria de comunicaciones de este mismo para informarnos cuáles son los puntos torales que estarían abordando ya que se ha emitido también una convocatoria al respecto si no se amplía información buenos días pueblo hondureño en general nosotros como profesionales de enfermería le hacemos un llamado a todas las colegas a nivel nacional para que sean presentes en las instalaciones de colegios profesionales de enfermería el día de hoy estamos agarrando más fuerza estamos en una lucha constante de verdad que desde principios de este año nosotros hemos tenido falsas expectativas no hemos tenido respuesta por parte de la Secretaría de Salud nosotros estamos luchando realmente por los derechos que como ley nosotros tenemos y el día de hoy estamos pues esperándoles la convocatoria se mandó el día de ayer como usted lo mencionaba se van a tocar varios puntos nosotros tenemos varias de las luchas que han sido verdad constantes en este año nosotros estamos esperando que nos paguen lo que es el reajuste salarial del año 2021 2022 2023 así como el plus administrativo que también es uno de nuestros derechos que aún no lo tenemos verdad como respuesta por parte de la Secretaría de Salud y son varias lo que nosotros estamos peleando como derechos Wendy hasta el momento pues todavía no tienen respuesta de las autoridades de gobierno en este caso en el área de salud hasta el momento no hemos tenido verdad una convocatoria oficial por parte de la Secretaría de Salud los plazos de forma puntual a ver si nos indica que se van a hacer que se van a tratar esta mañana nosotros estamos tocando puntos torales como IPC desde 2021 2023 plus administrativo pago de bono de riesgo laboral también nosotros estamos pidiendo lo que es el salario variable zonaje y también los concursos administrativos para todas las instituciones donde elaboramos ante la falta de diálogo no descartan ustedes separo de labores nosotros no descartamos verdad lo que son las asambleas informativas y vamos a ir aumentando lo que son verdad obviamente las medidas porque ya estamos cansadas de tanto verdad que no tenemos respuesta de parte de la Secretaría de Salud Wendy contemplan cerrar quirófanos o áreas críticas en general nosotros estamos comprometidos con la población ellos saben verdad que nuestra atención es primordial dentro de todas las áreas de atención sin embargo las áreas que nunca se descuidan son las áreas de unidad de cuidados intensivos verdad y emergencias gracias Wendy muchas gracias declaraciones de Wendy Reyes quien es secretaria de comunicaciones del colegio de enfermeras de Honduras quien ha manifestado que este día continúa en las asambleas sobre todo para la toma de decisiones y no se descarta que próximamente haya un paro de labores debido a la falta de diálogos por parte de las autoridades todavía no sostienen ningún acuerdo y esto pues les lleva a tomar o a reforzar ciertas acciones con este informe compañeros yo retorno nuevamente a los estudios muy buenos días buenos días a Daniela gracias por la información y evidentemente con esta crisis de las enfermeras profesionales a nivel nacional los más perjudicados son los pacientes cambiamos las informaciones porque se esperan lluvias por al menos 48 horas en el territorio nacional esto debido al ingreso de un sistema de baja presión el cual ingresó por la zona oriente de el país según un informe del centro de estudios atmosféricos oceanográficos y sísmicos de Senaos estamos monitoreando y vigilando un evento meteorológico de presión tropical que está ingresando ya las bandas nubosas a los departamentos de gracias a Dios Olancho y El Paraíso en esta tarde noche y mañana con mayor intensidad habrán tormentas severas con montos significativos de precipitación en El Paraíso Olancho gracias a Dios en la zona central y Colón con montos de lluvia de 40, 60, 80 milímetros en Colón de 30 milímetros en Choluteca 40 milímetros valle de 20, 30 y en la zona occidental de 20, 30 milímetros en Cortés de 10 milímetros y en Atlántida de 15, 20 milímetros ¿por cuántas horas este fenómeno? 48 horas Hacemos el contacto con Walter Pérez ¿cómo está el tráfico vehicular a esta hora en el Boulevard Monazante? Escuchamos Buenos Días Buenos Días Jorge Televidentes específicamente en la intersección que conecta con diferentes puntos aquí en la capital nos referimos específicamente al sector del barrio Morazán pueden apreciar las imágenes de Luis Sosa el tráfico es sumamente fluido a esta hora cuando el relón marca las 6 con 32 minutos de la mañana está la arteria que conecta hacia el Estadio Nacional y hace conexión también con el Boulevard Suyap y el sector de Comayagüela el tráfico vehicular es sumamente fluido a este otro extremo la arteria que conecta hacia el sector de la Alameda el Boulevard Morazán también pues el tráfico vehicular de la misma manera sumamente fluido hay un semáforo en verde obviamente cuando está en rojo tienen que hacer el alto los vehículos se comienza a generar un poco la fila de automotores pero es obviamente por respetar las señales del tránsito esta es una opción a esta hora de la mañana para poder transitar ya que a eso de las 7 y media a 8 pues el tráfico vehicular comienza a dar otro rostro pese a las medidas que se han implementado para poder reducir el mismo pues los vehículos siempre siguen saliendo los hondureños pues se disponen a salir hacia sus lugares de trabajo hacia sus lugares de estudio pues eso viene a generar el tráfico vehicular pero a esta hora el mismo es totalmente fluido específicamente por estas arterias que les acabamos de mencionar el sector del barrio morazán el sector de la alameda boulevard morazán y zonas aledañas como el sector del boulevard suyap y también el boulevard los próceres el tráfico es sumamente fluido es mi reporte compañeros a esta hora con ustedes gracias a walter pérez y conatel dio inicio a la licitación para ampliar y mejorar y también modernizar sus servicios dando paso a la era digital después de 20 años de que conatel se mantuvo estancado este ente está dando paso a la era digital en el ámbito de las telecomunicaciones modernizando y ampliando los servicios a nivel nacional por lo que da inicio al proceso de licitación establecido en el plan de gobierno modernizar con equipo de última generación a conatel y ponerlo a tono con el avance vertiginoso de las tecnologías y avanzar a Honduras promover también el servicio de las telecomunicaciones proteger al usuario a nosotros los clientes para que nos den buen servicio a buen precio y colaborar en el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país para lograr los objetivos de este proyecto diputados plantean que es necesario reformar la ley de telecomunicaciones del congreso estamos comprometidos a apoyar la democratización de lo que es los medios de comunicación es una necesidad urgente y estamos desde el congreso esperando la nueva política de las telecomunicaciones ya no podemos seguir teniendo una mala distribución de nuestro siempre me cuesta pronunciar la palabra radio espectro con un presupuesto de más de 18 millones de lempiras anuales conatel pretende instalar internet gratis en centros educativos centros de salud plazas públicas entre otros objetivos para beneficiar a más de 6 millones de hondureños eso nosotros debemos formular proyectos de inversión que cambien vidas ya que solo así podemos tener nuestra frente en alto para decirle a Honduras que estamos transformando vidas no solo ejecutando los recursos del estado el alcance de este programa se extiende a los 18 departamentos iniciando en 115 municipios prioritarios para promover el desarrollo de las tecnologías la información y la comunicación con imágenes de Elvis Zambrano informó Merari Borjas y sobre la crisis aduanera desde Honduras autoridades en materia económica aseguran que Costa Rica tiene la solución para terminar con la crisis que ellos mismos crearon porque el presidente Rodrigo Chávez si hace la suspensión temporal de requisito de visas pues todo podría arreglarse las autoridades de gobierno aseguran que el presidente costarricense fue desleal con Honduras al haber tomado la medida de exigirles visas a los hondureños para ingresar a este país de manera unilateral por lo que ahora para poder resolver el conflicto tiene que suspender temporalmente esa medida asegura el ministro de desarrollo económico en ese sentido nosotros lo que esperamos en este momento es que el señor presidente de la república de Costa Rica así como tomó una decisión unilateral nosotros respetamos la decisión unilateral también ahora de revertirlo y nos adaptamos esa es una salida número dos aceptamos una postura porque hemos tenido reuniones a nivel de comienzo del consejo de ministros de economía aceptamos una postura en la cual Costa Rica nos proponga dos o tres meses en los cuales se suspende esta cuestión del visado obligatorio y en esos dos o tres meses recíprocamente establecemos los mecanismos de control los empresarios del sector industrial esperan que las autoridades de ambos países continúen con el diálogo para poder resolver este problema lo más rápido posible ya que está afectando el intercambio comercial nosotros esperamos que se pueda tener un diálogo lo más pronto posible la federación de industriales de centroamérica ha emitido dos comunicados al respecto hoy está saliendo otro más y no podemos permitir que se impida el libre paso de las personas y de las mercaderías porque eso es lo que genera que tengamos nosotros alimentos en la mesa que tengamos productos en las despensas y que tengamos también empleo el nivel de interrelación que tiene centroamérica es muy alto tenemos 70 años de estar trabajando en un proceso de interacción económica y estamos interdependientes todos no les guste o no les guste a cada uno nosotros dependemos de los costarricenses los costarricenses dependen de nosotros por su parte la ministra de agricultura y ganadería asegura que el gobierno está buscando los mecanismos que permitan que las empresas hondureñas puedan comprar en otros países la materia prima que se importa desde costa rica o producirla en el país si la situación no va a cambiar en el corto plazo ya estamos también con planes de cómo sustituir esos insumos y esos compradores a diferentes en otro lado generar en el país esa industria y en eso pues estoy hablando quizás muy apresuradamente pero sí les tengo que decir que estamos pensando en todo ya en industria de algunos productos de cartón por ejemplo que se compran cajas de bolsas plásticas para frutas ya estamos analizando en este caso con China cómo ayudar a empresarios en el país el canciller de la república ya le ha solicitado a las autoridades costarricenses la suspensión temporal del requisito de visas consulares para que los hondureños puedan ingresar a su país y después dialogar para resolver los problemas de inseguridad que enfrenta Costa Rica y en torno a este tema de la crisis entre Honduras y Costa Rica el canciller de la república Enrique Reine ha dejado un mensaje a través de su cuenta de X mencionando lo siguiente para dar seguimiento a cordial conversación telefónica de la presidenta Xiomara Castro y el presidente Chávez mañana haciendo referencia de este día viaja delegación a San José conformada por el general Gustavo Sánchez ministro de seguridad Torres Zelaya viceministro de relaciones exteriores y el abogado Alan Alvarenga director de migración de para encontrar en el espíritu unionista y de buenas relaciones una solución mutuamente satisfactoria vía el diálogo sobre el tema migratorio esto ha dado a conocer Enrique Reina además hay un comunicado que dice lo siguiente Costa Rica Honduras buscan solución o soluciones a temas migratorios mañana haciendo referencia este día martes ministros de seguridad vicecancilleres y directores de migración de ambos países se reunirán en casa presidencial la tarde haciendo referencia precisamente de ayer los presidenciales de Costa Rica y Honduras subieron una llamada telefónica y acordaron una reunión con la participación de los ministros de seguridad vicecancilleres y directores de migración la cita tiene como propósito encontrar soluciones al tema de la imposición recíproca de visas de ingreso tanto por vía terrestre como aérea esto en el contexto de salvaguardar la seguridad el flujo de personas y el comercio binacional fue en el marco de las buenas relaciones de países hermanos centroamericanos que se dio la llamada telefónica entre las presidencias la reunión está agendada para este día 24 de octubre a partir de las 10 y 45 de la mañana al final de la cita se convocará a conferencia de prensa por otra parte perspectivas positivas pronosticó el director ejecutivo de Habanas Fausto Calix para la construcción del tren interoceánico anunciado por la presidenta Xiomara Castro y que vendría a facilitar el comercio mundial usted conecta el Atlántico con el Pacífico y lograr conectar los dos puertos importantes que tiene nuestro país que es Puerto Cortés donde se mueve el 40% del comercio de nuestro país de la operatividad aduanera y conectar el puerto del sur del país eso en primer lugar lo segundo es que los inversionistas utilizarían esta ruta y ya dejarían de utilizar la ruta del canal de Panamá eso le viene a bajar los costos de forma increíble y ahora imagínese en todo ese trayecto desde el sur al norte cuánta inversión se puede realizar justamente en la ruta de esa interconexión así que sería un proyecto que quizá soñado por nuestro país y sería histórico que este gobierno inicie la construcción del mismo y el gobierno de la república busca la calidad de exportación de camarón hacia México ante la restricción de las autoridades mexicanas le quieren poner al camarón hondureño el ministro de desarrollo económico hablamos de Freddy Serrato asegura que el gobierno buscará ampliar al gobierno mexicano que el camarón de Honduras exporta a México no se esté comprando en Ecuador como lo están haciendo hasta este momento pero aquí se deriva de que están manifestando de que este producto del camarón se está triangulando de Ecuador que es triangular que prácticamente están diciendo que algunos exportadores de estos países de Centroamérica están comprando camarón en Ecuador y este es el camarón que están exportando hacia este estado de México porque se ha visto incrementado este año el año pasado se vendieron un promedio de unos 20 millones y este año ya se lleva un promedio de venta de 49 millones de dólares en exportación entonces de lo que es no Honduras sino lo que es el sector entonces ellos tienen su sospecha ¿qué hay que hacer? desacreditar ese extremo y evidenciar que desde Honduras el camarón que se exporta es porque se produce en Honduras y que no es producto de una triangulación de que están revendiendo ahí sería el colmo estamos acostumbrados a ver que en los tratados de libre comercio muchos no tienen interés en exportar sino en ver que se importa para revenderlo y entonces nosotros la gran expectativa que tenemos en estos tratados es que nosotros seamos buenos en la producción de la parte agrícola Pausa comercial cuando retornemos solicitan aumento en presupuesto dos mil veinticuatro Hacemos un contacto esta hora de la mañana con Marila Manzanares homicidios han ocurrido en San Pedro Sula y hay importantes capturas en esa ciudad buenos días buenos días licenciado Jorge Bonilla tal como lo ha mencionado la policía nacional capturó de manera inmediata a dos sujetos integrantes de una estructura criminal luego de vincularles en el hecho violento ocurrido ayer en horas de la noche en Lomas del Carmen en donde ha cobrado la vida de una persona me acompaña la su comisaria Bélique Valladares se les ha vinculado a esas dos personas su comisaria en ese delito más detalles en torno al caso buenos días buenos días así es la policía nacional pues ha realizado operaciones policiales en la hora de la madrugada en donde se ha requerido a dos personas supuestamente por haber participado en lo que fue un homicidio en el sector de Lomas del Carmen en horas de la noche del día de ayer en ese sentido pues se realizaron una serie de operaciones policiales y esto dejó como resultado la detención de dos supuestos miembros activos de lo que es la banda conocida como los aguacates esa banda que delinque en el sector de Lomas del Carmen los detenidos pues tienen 18 y 22 años y cabe mencionar que al momento de requerirlos en horas de la madrugada ya que ellos pues estaban prácticamente esperando a una persona supuestamente para quitarle la vida y también pues se le vincula con la muerte de esa otra persona en un menor de edad que falleció en ese sector de la colonia García Bustamante en donde se realizó esta detención a ellos al momento de requerirlos pues cabe mencionar que se le decomisan dos armas de fuego tipo pistolas entre ellas pues una Smithy Wesson y una CZ estas armas de fuego pues serán presentadas ante la fiscalía que corresponde como prueba de lo que es el homicidio ocurrido el día de ayer en horas de la noche así mismo pues permanecen otras dos personas heridas en el hospital Mario Catarino Rivas que ha mencionado porque ellos ya están siendo custodiados por parte de la Policía Nacional y sin duda pues servirán como sus declaraciones servirán mucho a la Policía Nacional para poder vincular a estos dos sujetos con el homicidio ocurrido el día de ayer en horas de la noche Bueno gracias escuchamos en ese momento a la portavoz de la Policía Nacional la subcomisaria Belkis Valladaria reacciones en torno a esta última captura de impacto no me tengo la bolsa principal compañeros buenos días buenos días y gracias a Mariela Manzanares desde San Pedro Sula y ante la socialización del presupuesto general de la República dos mil veinticuatro desde el COED se solicita el aumento del presupuesto para la Defensoría de Derechos Humanos este gobierno ha tenido una cara en el marco de los derechos humanos que ha sido la carta de presentación internacionalmente la bandera de los derechos humanos que somos el gobierno del pueblo etcétera entonces me parece o nos parece a todas las organizaciones de sociedad civil que debería de aumentarse o verse en el presupuesto general de la República una partida sustancial verdad en el cual pueda apoyarse a las organizaciones de sociedad civil afines o no afines al gobierno se debe de hacer eso porque las organizaciones el CODEN no ha tenido ese tipo de apoyo pero creemos que hacemos hacemos un trabajo que el Estado de Honduras debería de asumirlo como el CONADE como la misma Secretaría de Derechos Humanos como como otros entes que tengan que estén ligados a la temática de derechos humanos continúa el conflicto en la Franja de Gaza las noticias internacionales en el siguiente segmento centrales eléctricas se realizan cortes de energía en la Franja de Gaza debido a la falta de combustibles aunque ha llegado el carburante como ayuda humanitaria este no es suficiente policías panameños lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes que bloquearon calles de la capital y de otras regiones para protestar contra el contrato que permite a una compañía canadiense operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica un tiroteo en una escuela de la ciudad brasileña de Sao Paulo dejó una estudiante muerta y tres heridos según las autoridades ellos mencionaron que el atacante fue detenido y que harán las investigaciones correspondientes Chicago comienza la controversial construcción de campamentos para resguardar a los inmigrantes del frío este que llega a ser extremo en esta ciudad durante este temporal el Ministerio de Agricultura de República Dominicana conjuntamente con el sector avícola anunció medidas para buscar solución al tema de la sobreproducción de huevos problema que no es nuevo en este país no queda tiempo para más Jorge nos despedimos de Impacto BTV matutina un placer muchísimas gracias por su atención a continuación Hola Honduras y Diálogo de Impacto buen día buen día de Impacto BTV de Impacto BTV de Impacto BTV Gracias por ver el video.